¡Hola a todos! Bienvenidos, yo soy Mariano y esto es Juego Meseros. El día de hoy vamos a ver la reseña de... Royals, de Peter Haas, publicado por Abacus Spill, pero aprovechamos porque ya mero va a salir la versión de Arcane Wonders, así que vamos a verlo. Bueno, pues este juego es de control de territorios y mayorías. Entonces, básicamente lo que haces en tu turno es tomar una carta de unas que están abiertas en el estilo Ticket to Ride o tomar unas que están cerradas en el estilo Ticket to Ride y luego cambiarlas para influir en distintos lugares del mapa. Se supone que somos partidos políticos o ideologías de Europa y básicamente vamos llegando a los distintos nobles. Ganas puntos por conquistar nobles, por conquistar terrenos, por conquistar todos los nobles de toda la monarquía y por... ¿qué más? Por tener la mayor cantidad de influencia en un país. Eso es todo lo que haces, ¿no? Este juego lo vimos el año pasado. Nosotros tenemos la versión de Abacus Spill, pero Tom Basel de Dice Tower, uno de los podcasts más famosos de juegos de mesa pues se asoció ahí con Arcane Wonders y lo va a sacar en el Dice Tower Essentials que es una línea auspiciada o... pues sí, como en sociedad con Arcane Wonders y pues por eso va a tener muchísimo revuelo este juego. Al parecer es un juego muy bueno, es sencillo, yo creo que en el nivel de Ticket to Ride pero en una vena completamente distinta. Esto de tener que... o poder ganar puntos de victoria de tantas maneras, ¿no? Puedes ir de a poquito para ir ganando los nobles primero o puedes irte guardando para conquistar algún noble que tenga más influencia en la corte o ir influenciando a todos los nobles para ganar un montón de puntos creo que esa variabilidad y esa cantidad de opciones no son demasiadas, son bastante limitadas son muy buenas para un público de... pues que esté iniciando y por eso es que este juego está en nuestra colección es un juego sencillo, un peso mediano, de ligero a mediano pero en control de territorios, ¿no? las mecánicas son muy sencillas, los componentes están bien, son cubos esos cubos es todo lo que está en la influencia y este es el tablero, ¿no? el tablero pues está bien, todos los nobles son iguales aquí es donde puedes influenciar a tal o cual noble y esto es la influencia en el territorio y después puedes influenciar a todos los nobles entonces es una mecánica pues bastante interesante en las decisiones de ver qué es lo que vas... por qué te vas a enfocar en qué momento, ¿no? los componentes están bien, las cartas se barajan bien los colores son bastante distintivos entre unas cortes y otras y los cubos también están bien, no tienen mayor cosa no sé, esto es algo que hay que platicar no sé cómo va a ser la versión de Arkane Wonders porque seguramente ya lo vi en unos adelantos de Origins que es una feria de juegos en Columbus, Ohio que tiene distinta arte el arte yo creo que va a cambiar para que tenga mucho más injerencia o pegue más duro en el mercado americano entonces pues habrá que ver qué tal está yo creo que las mecánicas van a ser iguales solo hay que ver esto de la imagen, ¿no? de la estética del juego es un juego que dura, no sé, alrededor de una hora se juega bien de 2, 3, 4 y 5 eso es bien importante señalarlo que no aumenta mucho el tiempo de juego entre 2 a 5, ¿no? porque todos los turnos son muy rápidos tomas cartas, decides si quieres influenciar o no y ya, el siguiente toma cartas puedes influenciar o no y ya hay una mecánica que me gusta mucho como que va avanzando el juego y va cambiando la estrategia al principio es muy fácil poner influencia en todos los nobles y en varias partes del mapa y luego hay unas cartas que son de intriga estas cartas de intriga sirven para mover la influencia que estuviera puesta con anterioridad tú te colocas en ese lugar donde tú quieras poner la intriga, ¿no? entonces va relegando las influencias anteriores y por eso es que el juego como que todo tiene distintos ritmos al principio es muy fácil poner las influencias porque no hay nadie y después se vuelve así de un juego de tómala, te quito, me pongo yo quiero ver, quiero conquistar este territorio pero me hace falta alguna influencia por ahí y te voy a quitar y depende mucho de la suerte que te salgan las cartas pero eso se mitiga un poco con las tres cartas abiertas que tú decides de cuál tomar y además puedes cambiar tres cartas por un comodín o sea, cualquier tipo de carta cualquiera de las tres cartas las puedes cambiar por un comodín entonces por ahí se mitiga la suerte como les digo, es un juego muy sencillo muy divertido y de buena duración de mediana estrategia mediana complejidad y no va más allá me gusta mucho por eso es que está en nuestra colección y bueno, lo recomendamos bastante para jugadores un poquito que estén iniciando pues bueno, eso fue todo espero que les haya gustado recuerden darnos me gusta suscribirse al canal seguirnos en las redes sociales y siempre recuerden que en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa adiós ¡Gracias!